Hola Hernán, ¿qué tal Hernán? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y bueno, si bien el verano todavía está un poco lejos, pero a veces hay que prepararse con tiempo para llegar bien y en forma, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Exactamente, pero vamos a empezar a dar unos consejitos para que cuando llegue el verano no haya, o cuando esté encima del verano y nos empecemos a sacar rota, no haya que estar tan apurado y tan sacrificado. Tenemos unas imágenes para ver. Fundamentalmente vamos a dividir este consejo desde el punto de vista de qué tipo de actividad hacer, cuántas veces por semana y a qué intensidad. Este consejo va dedicado a lo que es salud y a lo que es estética también, ya que lo que voy a hablar está fundamentado también desde el punto de vista de la salud. En cuanto al tipo de actividad, vamos a basarnos en una mnemotécnica, digamos, que es la del 3x2. Comienza a ser 3 veces por semana actividad aeróbica como mínimo, contra 2 como mínimo también, actividades localizadas o de trabajo muscular por semana. O sea, que en una semana, si uno fuera de lunes a viernes al gimnasio, le convendría escoger 3 veces por semana una actividad aeróbica y 2 veces por semana una actividad localizada. Lo que no quita que también se pueda hacer en un día la aeróbica y la localizada junta y que se puedan hacer más. Pero básicamente el 3x2, digamos. Exactamente. En cuanto al tipo de actividad que consideramos aeróbica, vamos a recordar que son este tipo de clases que estamos viendo ahora, aeróbica, step, aerobox. Si uno no tiene posibilidad de ir al gimnasio, puede caminar, puede correr, puede hacer natación. Y las actividades localizadas son las del tipo que se ven ahora, como esta clase de body pump, la clase de localizada o modeladora, como se les decía antes. Y también pueden ser las clases en el gimnasio de aparatos. En cuanto a la intensidad de las clases del tipo aeróbica, si el objetivo es quemar grasas, conviene no pasar de las 130 pulsaciones por minuto. O sea, que cuando uno está entrenando debería verificar periódicamente cuáles son las pulsaciones que está teniendo en ese momento, que se pueden hacer tomándolas uno, o vienen también unos relojes que cuando uno hace gimnasio se los pone y te va marcando cuáles son las pulsaciones que vos tenés. Inclusive se programan para que marquen, por ejemplo, si vos te pasas de ese límite. O sea, que con esto te quiero decir que no hay que matarse tampoco con la actividad aeróbica, porque 130 pulsaciones por minuto es una cantidad, digamos, que cualquier persona más o menos puede llegar a bancárselas bien. Y es importante no pasar de eso para quemar grasas, porque si uno se va de vueltas, digamos, con la intensidad, en vez de quemar grasas se queman más hidratos de carbono. Y lo que a uno le interesa cuando está tratando de bajar de peso es quemar grasas, que es lo que estéticamente más no nos beneficia, digamos, en la estética del cuerpo. Bueno, muy bien. Y de esta manera, entonces, empezando ahora, se puede llegar al verano... Exactamente. Creo que es mucho sacrificio. Desde ahora hasta uno puede buscar la actividad que más le guste y probar de acá en adelante, a lo mejor, un montón de cosas distintas dentro de esta pauta, como para no tener que matarse a último momento. Gracias, Hernán. Gracias.